Muchísimas gracias compañera diputada presidente. Yo creo que tenemos que hacer un debate serio, yo pedí la palabra para reputar algunas aseveraciones hechas por la fracción de Acción Nacional, pero aprovecho el viaje para también responderle al PRI. Hechos, el primero de julio el pueblo de México calificó la política económica criminal y traidora al pueblo dejándole al PRI solo siete distritos. Si quieren una evaluación más contundente me avisan, pero el pueblo decidió que se van, que están hartos de ustedes, de corrupción, de exhumen de patria, de que han traicionado el interés nacional. Dice la compañera diputada un eufemismo, que despetrolizaron la economía, que es caro para reconocer que Pemex ha aportado el cuarenta por ciento del presupuesto nacional y que ahora solo aporta el diecisiete. Le han regalado a las transnacionales petroleras y a los que tienen contratos privados como Peña, como Felipe de Sagrado, de la zona de Jesús Calderón y Notosa y otros más, contratos infemes y le están regalando el veintitrés por ciento del presupuesto nacional. Lo presentan como un logro, lo que es un verdadero atraco al interés nacional. Necesitamos recuperar el petróleo, ponerlo al servicio del pueblo porque ocultan que el precio en las gasolinas y los impuestos ocultos son los que están haciendo frente al boquete que dejó Petróleos Mexicanos por la privatización que hicieron, porque todo lo que ha estado resultando en materia energética es producto de la decisión tomada por el gobierno Enrique Peña y Nieto. No es que está mal la reforma energética, está funcionando perfectamente. Y le digo a Acción Nacional, han votado desde Carlos Salinas el noventa por ciento de las cosas junto con el PRI en este congreso. Y han votado el cien por ciento de las cosas contrarias al pueblo. El cien por ciento. Como el Bafroa, como la reforma energética, como la reforma educativa, como un montón de reformas que aquí plantea. Vienen a la tribuna a intrigar que si vamos a amnistiar a no sé quiénes y dicen que sus gobiernos fueron correctos. Los hijos políticos de Vicente Fox enriquecieron al político del poder. Aquí en tribuna les sostuve a Genaro García Luna que tenía propiedades por sesenta y dos y medio millones de pesos. Hoy también el PRI con Rosario Robles, un nuevo escándalo de corrupción. Perdón, son lo mismo, compañeros y compañeras. Por eso el pueblo nos hizo un lado. Por eso el pueblo votó por la coalición Juntos Haremos Historia. Por eso es que conducimos los trabajos de este poder legislativo y conduciremos los destinos del país en beneficio de nuestro pueblo. No les vamos a fallar y aquí les vamos a responder cada intriga y cada mentira que digan contra nuestro compañero presidente electo y contra nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención compañeros y compañeras. Gracias. Un abrazo de la palabra la diputada señora Lula García.